Estamos comunicados telefónicamente con la representante del Sindicato de Empleadas de Casa de Familia de Entre Ríos. Estamos hablando de Muñoz, Susana, perdón. Manuela. Manuela. ¿Qué tal? Manuela, buenos días. Buen día, buen día. Perdón que se me escapó el nombre en este momento, pero sé que ustedes estuvieron, Manuela, de vigilia ayer en Paraná, Entre Ríos, esperando esta decisión un poco cantada, digamos, de diputados de la Nación. Nosotros la verdad que llevábamos ya los cuatro años que llevaba esta ley guardada, llevábamos trabajando al respecto. Pudimos hacer nuestras acotaciones, pudimos hablar directamente con los diputados que desde un principio trabajaron en el proyecto y dar nuestro punto de vista, o sea, resaltar quizás los puntos que nosotros queríamos que se mejoraran, no se mantuvieran. Así que un poco la sentimos nuestra también a esta ley. Estamos muy felices, ¿no es cierto?, a pesar de que todavía falta, ¿no es cierto?, que se promulgue. Ya la sentimos activa, como quien dice. Empezamos a trabajar desde ahora ya en darla a conocer y en que las chicas la conozcan también para que en cuando salga, en cuando se ponga ya en vigor, ¿no es cierto?, ellas puedan saber cuáles son sus derechos. Bien, Manuela, es importante saber que estos derechos que se van a empezar a imponer, no a proponer, tiene que ver con una mejora en las condiciones de trabajo que son realmente fundamentales, porque antes las trabajadoras en casas particulares, trabajadoras domésticas, distintas acepciones, eran prácticamente tratadas como esclavas, sobre todo si trabajaban cama adentro, como se dice, ¿no?, o sin retiro. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros llevamos, el tiempo que llevamos trabajando, los siete años que llevamos trabajando, lo llevamos también discutiendo o peleando en contra de la palabra doméstica. Nos parece que la palabra doméstica como que sobreescribía, ¿no es cierto?, la situación que vivíamos, pero al mismo tiempo, si no la cambiábamos, la cosa no iba a mejorar. El hecho de que nos llamaran doméstica como llamaban a los animales, ¿no es cierto?, creo que nos rebajaba eso. Entonces siempre empezamos a discutir la palabra doméstica. De ahí en adelante empezamos a discutir también que las chicas conocieran cuál era el decreto que teníamos, cuáles eran los mínimos derechos que teníamos, pero que lo pusieran en práctica, ¿no es cierto?, y cuando salió el proyecto de ley empezamos a demostrarle que había algo más, ¿no es cierto?, se podía mejorar más todavía, se podía luchar por algo más todavía, y las chicas empezaron a darse cuenta que esto es un trabajo, no solo un pasatiempo o cosas así, porque muchos son estudiantes y otras simplemente han tenido la oportunidad de empezar a trabajar en esto y han empezado a trabajar, pero nunca le dieron la categoría de un trabajo, ¿no es cierto?, nunca se sintieron trabajadoras. Hoy se pueden sentir trabajadoras, tienen una ley que prácticamente nos equipara a cualquier trabajador, y vamos a luchar porque cuando se reglamente, se mejoran los puntos que quizás quedaron medios descubiertos, ¿no es cierto?, que quedaron medios mal hablados o mal escritos para que se mejoren y se aclaren, para que quede bien y que todas las trabajadoras sean defendidas como corresponde y sean protegidas principalmente. Manuel, evidentemente la sanción de esta ley, que seguramente va a ser promulgada en pocas horas por la Presidenta de la Nación, era una vieja deuda que tenía la recuperación de la democracia porque de manera inconcebible se venía aplicando un régimen que databa de los tiempos de la dictadura de Aramburu, de 1956. Ahora le hago una pregunta concreta, ¿le parece a usted que cuando comience a aplicarse firmemente puede ocasionar algún problema laboral con muchas personas que a raíz de la aplicación de esta ley tal vez pierdan el trabajo porque a veces son las consecuencias indeseables que tiene esta ampliación de derechos absolutamente legítima que tienen todas las trabajadoras y trabajadores de ese sector? Pero a usted le parece que puede haber algún problema en ese sentido y ¿qué medidas precautorias o qué acciones precautorias pueden hacer ustedes? Bueno, es sabido, ¿no es cierto?, que con la salida de la ley y cuando se ponga en vigor sí va a haber muchos problemas al respecto, pero creo que ninguna sociedad puede crecer si se fundamenta sobre la esclavitud de unos pocos, ¿no es cierto? O sea, nosotras no podemos concebir que unos pocos crezcan económicamente y cosas así por encima de tener a otros trabajando en condiciones inhumanas porque me parece que ya cuando estamos hablando de que no tenemos derechos por maternidad, no tenemos ningún tipo de protección ni de cuidado durante el embarazo, estamos desprotegiendo desde un comienzo ya a nuestros hijos, ya estamos discriminándolos antes que nazcan porque no tienen el derecho ni la protección adecuada, entonces, ¿qué clase de futuro podemos esperar para ellos? ¿Y qué clase de futuro hablan cuando hablamos de igualdad, no es cierto? Entonces, sí, se viene por delante un trabajo fuerte para proteger a las chicas al momento, ¿no es cierto?, que empiecen a tener este tipo de problemas para ver cómo podemos solucionar la discusión con el empleador cuando llegue su momento, pero creo que vamos paso a paso, vamos a ver, vamos a estudiar las posibilidades. Siempre el empleador tiene que tener en cuenta que cuando se promulga esto y se considera el hecho de tener una licencia por maternidad, se habló siempre de que el ANSES asuma el pago del sueldo de la empleada, mientras que esté de licencia no el empleador, lo que nos parece buenísimo, porque por supuesto que el empleador no va a poder estar pagando dos sueldos durante el tiempo que uno esté de licencia, ¿no es cierto? Claro. Pero al mismo tiempo no podríamos obviar la licencia por maternidad porque el 90% son mujeres. Claro. La protección la necesitábamos. Además, por otro lado, Manuela, me gustaría que comentaras, para que la audiencia lo sepa, ¿cuáles son los puntos fundamentales de esta ley que convierte a una empleada doméstica, como se decía antes, en una trabajadora formal o trabajador formal? Bueno, principalmente creo que van a tener que confesionarse contratos. En el contrato va a tener que estar estipulado el tipo de trabajo que va a realizar la empleada, la jornada horaria. También va a estar en cuestión que se va a hacer un registro, o sea, el empleador va a tener que registrar y dejar en blanco qué tipo de actividad va a realizar la empleada, desde cuándo va a iniciar. O sea, muchas cosas que hasta el día de hoy a la hora del término laboral no se podía comprobar, no se podía discutir, como cualquier otro trabajador, ¿no es cierto? Que queda despedido y puede cobrar todo lo que, desde cuando empezó a trabajar o cuando terminó de trabajar. Hoy no, hoy había que comprobar cuándo entraste y esas cosas, que no, era muy cuestionado. No podíamos, la verdad, comprobar y cobrar lo que nos correspondía por el tiempo que trabajábamos ni nada parecido. O sea, que tiene que haber una gran actividad de la AFIP, tiene que haber una gran actividad también por parte de ustedes en respecto de ir enseñándole a las mujeres que tienen este tipo de trabajo cuáles son sus derechos. Y por otro lado hay algo que me parece que va a ser muy difícil de hacer cumplir y que es para las trabajadoras o trabajadores sin retiro, que no pueden estar trabajando todos los días y todo el día, sino que tienen un horario especificado, estipulado. Sí, sí, sí. La verdad que es mucho trabajo el que viene por delante. La verdad, nosotros nos sentimos, nos sentimos, en realidad nos sentimos muy felices por el trabajo que viene porque sabemos que es una cuestión de mejora. Entonces, si es para mejorar, estamos felices de ayudar y de colaborar. Acá nosotros trabajamos directamente con el Ministerio de Trabajo, ellos armaron un gabinete también para trabajar con las chicas, un gabinete completo que cuenta hasta de psicólogas. Nosotros también tenemos mucho cuestionamiento con respecto al maltrato psicológico que reciben a veces las empleadas dentro del trabajo. Entonces, creo que nosotros, por lo menos acá, y estamos intentando extenderlo a medida que vamos creciendo como sindicato, estamos haciendo un trabajo bastante completo y queremos que las chicas se encuentren protegidas en todos sentidos. El empleador viene mucho, consulta mucho, o sea que se siente también identificado con los sindicatos, lo que nos parece buenísimo. Así que viene mucho trabajo y lo vamos a realizar con mucho amor y cariño y van a encontrar todo lo que necesitan acá. Muy bien, Manuela. Ha sido un placer. Sabemos todo lo que ha trabajado el sindicato a nivel nacional, a nivel de las distintas provincias, y recordemos que esto hace un año que está en el Congreso y que, bueno, ha sido fogoneado fundamentalmente por legisladores que han estado trabajando al lado de ustedes. Bueno, sí, nosotros agradecemos también el interés que prestan los medios, también a la temática, para que pueda llegar todo esto a la mayor cantidad de trabajadoras posible. Y el empleador también, ¿no es cierto?, que va a tener que ahora ponerse al tanto de cuáles son sus deberes también para que todo funcione. Tiene que haber trabajo de las dos partes. Muy bien. Un fuerte abrazo y felicitaciones a todas y todos quienes han ampliado su ciudadanía. Muchas gracias. Hasta luego. Manuela Muñoz pertenece al sindicato de trabajadoras y trabajadores en casas domésticas de Entre Ríos.